No me jodas huevón, no me jodas, jodas Huevón, satexactam No, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo No Bueno, al menos todos estamos atorados acá huevón Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacer esa cochinada Ya, le da permiso, león no deja ver su cuerpito Con su cuerpito de león cualquiera No puedo creerlo huevón, estoy saltando, le estoy dándole a saltar Y como retrocede no llega la huevada Voy a ver Vamos, vamos Este no lo pasen Deja ver león, que he jodido con su cuerpo ese león Está mal, león Espera tu turno Llevo media hora, acaban intentando hacer esa huevada ¡Ah, madre! Está lento, pero te tardas un año Jodida lo voy a decir, cagón Hola P.Craft, te demora también tu año ¡Ah, madre, huevón! ¡Te callo! ¡Llevo hace rato ahí huevón y se cruza ese huevón! Oye, por la puta madre, puta madre, puta madre Por la, por la puta madre, puta madre, puta madre Estoy diciendo puta madre, puta madre, puta madre Estoy diciendo cinco y media, cinco y media, cinco y media ¡No te vas a salir más burr!